Eso está de visita en la provincia, es uno de los grandes deportistas que hoy tiene la provincia de Jujuy, una disciplina que no es convencional, estamos hablando del tiro y le vamos a dar la bienvenida a Nicolás Clady. ¿Cómo estás Nico? Bienvenido. Bueno queridos, muchísimas gracias por invitar, muchas gracias a la producción y es un placer estar acá. Bueno, de una gira por Europa con sensaciones como satisfactorias, que faltó un poquito más, contanos a dónde estuviste y cómo te fue. La verdad que tuvimos un desempeño óptimo, tuvimos un desempeño muy bueno, podría haber sido mejor obviamente como siempre, estamos para dar más, pero bueno, estuve compitiendo en un campeonato del mundo, en el norte de Italia, en Porpeto. El primer día no tuve un muy buen día, el segundo me fue mejor y bueno, ahí quedamos entre el montón. Después nos fuimos a la Copa Perazzi, también más o menos 540, 560 tiradores, en Lonato del Garda, más al medio de Italia y terminé número décimo, terminé número 10, quedé décimo y por dos platos no entré a la final con los seis mejores para poder disputar el podio. Sí, estamos hablando de resultados que no son participativos, que te tienen cerca, que me imagino te dejan esa sensación de estar entre los grandes. ¿Qué aspiras acá, Nico? Porque pasan los Juegos Olímpicos, me imagino que uno prende un poco el televisor, se contagia de esto y te debes ver en algún momento, ya formás parte de la selección argentina. Sí, sí, bueno, la verdad que sería un sueño competir en una Olimpiada, este año creo que y el año que viene lo que podemos buscar es eso, ganar un campeonato panamericano, en una de esas, una Copa del Mundo en la que ya haya plazas, cosa de quedar primero, segundo, tercero y por ahí con alguna medalla lograr una plaza olímpica. Así que bueno, con el entrenador creo que es lo que estamos buscando junto con el equipo. Es muy difícil, porque una cosa es la historia del futbolista, que de repente uno, a ver, sigue la carrera, es un deporte masivo. Ahora, ¿en el tiro cómo se llega? Porque son pocas oportunidades y a veces el tren pasa a una sola vez. La verdad que es algo muy complicado y más en la situación del país como está hoy en día, porque por ejemplo los tiradores que conocí mucho de Europa tienen todo pagado y aparte tienen un sueldo, como que tienen mucho más que nosotros, pero bueno, como te decía, esta vez estuvimos muy cerca con mucho menos, mucho menos entrenamiento, mucho menos cosas, digamos, que podríamos tener nosotros y sin embargo estuvimos cerca, así que te diría que es muy difícil, pero imposible no. Si uno tiene que tomar las escuelas de tiro a nivel internacional o en Latinoamérica, ¿cuáles son las referencias para mirar, aprender y quizás seguir a los mejores? De Europa es Italia, siempre el fuerte, y de Latinoamérica sería Estados Unidos, o sea, en Norteamérica, claro. Y en Latinoamérica como que no hay algo muy óptimo, salvo Brasil puede ser una, pero del país en general Estados Unidos e Italia son lo óptimo. ¿Es el nivel, el lugar y el posicionamiento que esperabas terminar este año, Nico, el 2024? Por ahí sí, fue algo, me gustaría que podría haber estado un poquito más alto, pero bueno, igual fue algo buenísimo y gracias a Dios se pudo dar todo muy bien. ¿Qué se viene? ¿Cómo es tu vida? ¿Estás al deporte, estudio, combinás todo junto? Combino todo junto, ahora nos vamos a un campeonato del mundo en Perú en septiembre, en septiembre, finales de septiembre, así que me quedo ahí hasta octubre, tiramos un sudamericano, que tengo dos sudamericanos ya ganados, lo gané en Buenos Aires en el 2021, en el 2023, así que bueno, ahora vamos por el tercero, ojalá se dé, y un campeonato del mundo también en Perú. Bueno, ¿con qué confianza a lo que se viene? Porque está a la vuelta de la esquina, ¿no? Septiembre ya quedan dos semanas y arranca el mes nueve. Y la verdad que con todo, se viene muy confiado, estoy trabajando con psicólogos deportivos, con mi entrenadora, así que bueno, todo a fondo, a full. Bueno, Nicolás, esperamos tenerte pronto. ¿Qué edad tenés, Nico? 19 años, en septiembre cumplo los 20. Son muy jóvenes, hay como un currículum deportivo importante. Sí, bastante grande, gracias a Dios. ¿Hay mucha pasión por el tiro? La verdad que me encanta, desde chico, con mi papá empezamos, o sea, él me llevó a conocer todo esto y gracias a Dios hoy en día lo pude canalizar bien por el deporte y se dio. ¿Y en paralelo a los libros, con qué sueño? ¿Cómo? ¿Estás estudiando también? Sí, 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 también. ¿Con qué sueño? Y bueno, también con recibirme y ojalá pueda laburar bien. ¿Qué carrera está? Administración de empresas. Administración de empresas. ¿Y se puede manejar las dos cosas juntas? Se puede, se puede manejar, hay que darse los tiempos, digamos, pero bueno, se puede, se puede lograr.